Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. La galaxia de Star Wars era un espacio inmenso donde había numerosos peligros con criaturas salvajes, enfermedades riesgosas y millares de especies alienígenas con propósitos desconocidos. Pero con Halloween y el Día de Muertos acercándose, se han preguntado si alguna vez una criatura no muerta o zombie ¿Podría haber existido como una gran amenaza sedienta de cerebros en aquella galaxia muy muy lejana? Pues debo decirles que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ya que tanto en el universo de Legends como en el canon actual existieron diferentes tipos de criaturas no muertas por diversos métodos que actuaban de formas sumamente destructivas contra sus enemigos. Y debemos saber que en la galaxia de Star Wars un zombie también era conocido como un no muerto, que en sí funcionaba como un cadáver revivido a través de diferentes medios sobrenaturales, como bien lo podría ser la brujería datomiriana. Ok, pero primero vamos a analizar algunas de las amenazas zombies que existieron en toda la galaxia, ya que en el antiguo universo expandido desde los tiempos de los Sith en Corriban, ellos pudieron crear mediante el arte oscuro de la alquimia sida los zombies de Corriban, los cuales tenían como único objetivo proteger el Valle de los Señores Oscuros, al igual que el Templo de la Fuerza Oscura en Dromund Kaas. Por otra parte, también existía la Plaga de Raggul, la cual provenía desde los tiempos de la Antigua República, diseñada por el Sith Carnesmoor que buscaba acceder hacia la inmortalidad. Esta plaga fue capaz de convertir a millones de seres en criaturas de piel rojiza, sin mente y sumamente destructivas como si actuaran de forma muy similar a un zombie. De hecho, poco tiempo después del ascenso del imperio, todo un escuadrón de Stormtroopers de Darth Vader sería infectado por esta plaga, transformándolos así en terribles criaturas zombies sin control. Pero no solo en el universo de Legends los zombies existían, ya que también en el canon actual están presentes de diferentes formas bastante macabras. Por una parte, durante la serie de Clone Wars pudimos ver cómo las hermanas de la noche usaron con su brujería a un grupo de muertos vivientes, los cuales les ayudaron durante la batalla de Dathomir. Y esto solo pudo ser posible gracias a la hermana de la noche llamada la vieja Daka, ya que conocía un canto mágico que podía producir zombies. Es así que en el clímax de las guerras clon, Daka usó este hechizo de resurrección para revivir a un grupo de cadáveres de un cementerio vecino, y ese ejército de los muertos participaría en la batalla para repeler a las fuerzas separatistas dirigidas por el general Grievous, aunque desgraciadamente la vieja Daka sería asesinado a manos del letal cyborg, lo cual pondría fin al hechizo con el cual habían levantado a los muertos. Otro interesante caso que vimos en este canon actual está presente en el mundo de Geonosis, ya que mediante el uso de gusanos cerebrales parásitos, una reina de Geonosis también podía reanimar y controlar cadáveres. Y esto sucedió durante la segunda batalla de Geonosis, cuando la Jedi iluminara a Unduli, Barry Sofie y el soldado Buzz, buscaban al archiduque genociano Pogul. Y entonces este grupo entró al templo de Progate, esto durante una tormenta de arena donde desaparecieron. Es así que Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker serían enviados a investigar con un escuadrón de soldados clones liderados por el comandante Cody. Y aquí se encontrarían con que varios de los genocianos estaban controlados por una mente colmena que era tan fuerte que podía resucitar a guerreros muertos, esto de forma muy similar a un zombie. Y más tarde se descubriría que la reina de Geonosis, Karina la Grande, era quien controlaba a estos genocianos reanimados por medio del uso de esos gusanos parasitarios. Aunque desgraciadamente para los zombies, las fuerzas de los clones terminarían por enterrar viva a esta reina de Geonosis que producía zombies. Pero sin duda el caso más terrible acerca de los zombies en la galaxia de Star Wars está de nuevo en el universo de Legends. Llega alrededor del año 1 después de la batalla de Javin, existió un proyecto de armas biológicas imperiales, el cual tuvo la tarea de diseñar un poderoso virus para alcanzar la inmortalidad, esto bajo el nombre clave de Blackwing. Y este virus era tan poderoso que al entrar en contacto con él parecía convertir a casi cualquier ser que estuviera vivo o muerto en una criatura no muerta y sin mente, sedienta de carne, un zombie en el completo sentido de la palabra. Y estas terribles criaturas parecían poseer solo instintos salvajes primitivos después de ser convertidas. Pero curiosamente podían comunicarse y aprender unas de otras a través de lo que parecía ser un chillido poco entendible. Sin embargo estos zombies resultarían ser mucho más avanzados, ya que también serían capaces de operar maquinaria y manipular armas como los blasters, e incluso pudieron ir mucho más allá de ser simples criaturas sin mente al pilotear naves como X-Wings y TIE Fighters. Y originalmente los dos brotes conocidos de este letal virus ocurrieron primero en el Star Destroyer Vector, donde el misterioso proyecto Blackwing había sido reintroducido a la tripulación pensante de la nave, causando con este experimento secreto que la tripulación y su nave quedaron en la deriva en el espacio profundo como una macabra nave fantasma llena de zombies. Es así que 10 semanas después del brote del virus zombie, la nave prisión imperial Purch, la cual había experimentado un mal funcionamiento del motor de su nave, se acoplaría al infectado Star Destroyer Vector, enviando en un principio a dos escuadrones a buscar partes del motor para reparar su nave y seguir adelante. Pero esto sería letal, ya que poco tiempo después el virus infectó a casi toda la población de la nave, su tripulación y los reclusos, transformándolos así en un ejército hostil de no muertos. Sin embargo, aún quedarían algunas personas no infectadas que lograrían sobrevivir a aquella amenaza, huyendo de la nave por medio del uso de las cápsulas de escape. Tras esto, se sabría que tiempo después otras naves piloteadas por zombies imperiales infectados habían intentado diseminar la enfermedad del Star Destroyer Vector, pero habían fallado en el intento, ya que el distanciamiento de un individuo infectado de la fuente original de la infección causó con ello que el virus se volviera inactivo, salvando así a toda una galaxia de esta terrible amenaza. Sin embargo, el Star Destroyer Vector aún quedaría flotando a la deriva en la galaxia como una gran amenaza zombie, un terrible experimento imperial que se había salido sin control, esperando por una nueva presa que se acoplara a la nave para convertir así a toda su fresca tripulación en el plato principal de aquellos zombies del imperio. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta más votada por ustedes viene de Fulcrum, ya que en el video anterior sobre los únicos Stormtroopers que usaban la fuerza y sables de luz rojos, nos preguntó si Skippy, el droide Jedi, era sensible a la fuerza gracias a su aceite interno y si este aceite hubiera podido hacer a Grivius un usuario sensitivo a la fuerza. Esta pregunta es tremendamente interesante, Masters, aunque debo aclarar que el cómic de Legends con Skippy, el droide Jedi sensitivo a la fuerza, no aclara de dónde provenía su conexión con este mítico campo de energía, aunque podría ser una buena hipótesis que proviniera de su aceite, ¿no lo creen? Así que si esto fuese así y si Grivius hubiera conocido la existencia de Skippy mucho antes de morir para hacerse una transfusión de su aceite ligado a la fuerza, esto probablemente hubiera creado el arma y al guerrero más mortífero de todos los tiempos, un nuevo y mucho más letal General Grivius, una máquina diseñada para cazar Jedi que al mismo tiempo podría haber usado la fuerza en formas mucho más increíbles. Esto es solo una hipótesis, pero suena asombroso, ¿no lo creen? Y Masters, antes de terminar, quiero presentarles el canal de mi hermano gemelo malvado, La Venganza de los Electroalces Pop, donde en su más reciente video nos habla de este gran debate que hay en la ciencia ficción en torno a la película The Blade Runner, en donde se trata de descifrar ese gran enigma acerca si Rick DeHart alias Harrison Ford es un humano o un replicante. Un video que si son amantes de Blade Runner ampliamente se los recomiendo. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo la Sombra del Imperio.